Te voy a enseñar cómo preparar un burrito con una de las ensaladas más populares. Es muy fácil, muy rica y en menos de 10 minutos está lista. Vamos a comenzar sazonando la pechuga de pollo con sal, ajo en polvo y por último un toque de pimienta. Aquí solo estoy usando una pechuga que la dividí en tres tratando que no me quedaran muy gruesas para que sea más fácil cocinarla y mucho más rápido. Por otro lado voy a ir cortando una lechuga completa en trozos no muy grandes para que sea más fácil a la hora de armar el burrito, pero tú sabes que es totalmente a tu gusto. En la cesta de la freidora de aire vamos a añadir 4 o 5 tiras de tocino y lo cocinamos a 380 grados por 12 minutos. O si tienes una freidora como esta que estoy usando que tiene opción a cocinar tocino, es mucho mejor y más rápido. Sartén bien caliente y le vamos a dar como 3 o 4 minutos por cada lado a la pechuga. Cuando veas que va agarrando esta pinta la sacamos y lo vamos a ir cortando de esta manera para después comenzar a armar el burrito. También vamos a hacer lo mismo con el tocino. Añadimos la lechuga a un bol con bastante espacio junto con 3 cucharadas de aderezo César. Lo mezclamos bien hasta que toda la lechuga agarró el aderezo y ya estamos listos para comenzar a armar. Comenzamos con la lechuga, agregamos el pollo ya cortado, un toque de tocino y comenzamos a enrolar con cuidado, no se rompa, hasta que nos quede de esta manera. Lo llevamos a un sartén caliente para sellarlo por ambos lados y al final este es el resultado. Un burrito de ensalada César con pollo, muy fácil, rápido y en menos de 10 minutos. Como siempre te digo muchas gracias por ver el video, espero te haya gustado. Cualquier cosa que quieran agregar abajo los comentarios están abiertos. Links a todas mis redes sociales y los productos que utilizo en la descripción. Mucha suerte y hasta la próxima.